Day Vásquez pone a temblar a Nicolás Petro con contundente advertencia. Hay muchas cosas que no han salido a la luz. Vásquez volvió a referirse de manera pública al caso tras la decisión de la Fiscalía y lanzó una gran advertencia al hijo del presidente Petro. Day Vásquez es pareja de Nicolás Petro, reaccionó a la decisión de la Fiscal General de la Nación. Luz Adriana Camargo de ordenará acabar con el grupo que investigó en su momento al hijo del presidente Gustavo Petro. Las parejas del exdiputado del Atlántico advirtió que todavía hay muchas cosas que no se conocen y que dejarían en evidencia los presuntos delitos cometidos por Petro Urbos. Las palabras de Day se dieron en respuesta a un mensaje que publicó la periodista Doña Pili, quien opinó en su cuenta X sobre algunas de las decisiones que ha tomado Camargo desde que llegó a la Fiscalía para reemplazar a Francisco Barbosa. La comunicadora mencionó el inicio del juicio contra el expresidente y líder natural del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez. El cambio de fiscal que lleva el caso de Nicolás y la más reciente a acabar con el grupo que lo investigó. Antes de esto, Day fue claramente afirmando que todavía se desconocen muchas cosas. Incluso, habló de supuestos videos. Hay muchas cosas contundentes que no han salido a la luz, entre ellas varios videos, escribió. En otro mensaje, la pareja de Petro Urbos sostuvo que ella los tiene en su poder y acompañó sus palabras con un emoticón. Esta no es la primera vez que Vázquez hace una advertencia en este sentido, ya que hace algunos meses también había escrito en su cuenta X, no me subestime, sé más de lo que iba. Las declaraciones de Day han sido una de las piezas clave del proceso que lleva la Fiscalía sobre la financiación no reportada de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de 2022 y el supuesto dinero del que se habría adueñado el primogénito del jefe de Estado colombiano.